Hola amigos, ¿cómo están? Me encanta tenerlos por aquí una vez más. Mi nombre es Alejandra y hoy traigo una receta a petición de una suscriptora. Resulta ser que en mi canal tengo ya una receta de los cubiletes de queso que tuvo muchísimo éxito porque les comentaba que al menos aquí en mi ciudad se utilizan mucho como negocio. Así que muchos de ustedes iniciaron y ahora me preguntaron por la receta de los cubiletes pero de elote. Así que si les interesa, pasemos a la cocina para ver cómo se hace. En un recipiente grande vamos a colocar 250 gramos de mantequilla sin sal, muy suavecita. Yo la saqué desde muy temprano del refrigerador para que quedara así, miren, no pone resistencia. Para quienes luego me preguntan que si pueden utilizar margarina, claro que sí, en esta receta sí se puede hacer eso. Con ayuda de una espátula vamos a comenzar a hacer este movimiento para cremarla y que quede todavía más tersa. Este paso lo pueden hacer también en una batidora, solamente que yo lo hago a mano porque luego no quiero que tengan el pretexto de, es que como yo no tengo batidora no puedo hacer la receta, ¿verdad? Entonces una vez que ya esté así un poco más tersa, vamos a agregarle 175 gramos de azúcar regular o lo que es lo mismo 3 cuartos de taza. Y vamos a seguir haciendo el mismo movimiento para que se integren ambos ingredientes. Apenas unos segundos después de haber agregado el azúcar y de haber estado integrando ambos ingredientes, vamos a agregar dos piezas de huevo. Importante que sean a temperatura ambiente. Si están fríos va a arruinar la mantequilla, la va a empezar a hacer grumo si no queremos eso. Entonces vamos a revolver. Aquí voy a cambiar ya de utensilio. Vamos a utilizar ahora el batidor de globo. Ahora una cucharadita de extracto de vainilla. Revolvemos también. Ahora vamos a agregar 500 gramos de harina de trigo de todo uso, pero la vamos a pasar previamente por un cernidor o por un colador. Al igual que una cucharada de polvo de hornear o royal o rexal. La marca no importa. Cernimos entonces. Con ayuda ahora de una espátula vamos a ir integrando estos ingredientes para formar una masa. En este punto cuando todavía no se acaba de formar la masa, pareciera como si le hiciera falta líquido, pero no es así. Vamos a volcar sobre la superficie de trabajo que esté limpia. Con el calor de nuestras manos se va a ir formando esto poco a poco. Con ayuda de una espátula, de una raspa, voy a juntar los restos de masa. Voy a agregarle un poco de harina en la superficie para que no se me pegue. También un poco en las manos. Apachurramos un poco. Y con nuestro rodillo ligeramente impregnado de harina para que no se vaya a pegar a la masa, vamos a extender hasta dejar de unos 8 milímetros de grosor. Cuando ya tengamos nuestra masa extendida, al grosor que la necesitamos, vamos a ir cortando círculos. En mi caso me estoy auxiliando de un vaso, pero cualquier cortador redondo que tengan, que tenga un diámetro suficiente como para que cada círculo que hayamos marcado quepa en una charola para cupcake. Esto es de tamaño estándar porque nos va a servir para base. El resto de la masa que nos sobre la retiramos, la volvemos a hacer en una bolita, la extendemos nuevamente, cortamos nuevamente círculos hasta que nos terminemos la masa. Colocaremos cada círculo dentro de la cavidad y acomodaremos para que quede muy bien adherido a los bordes. Para la parte del relleno de los cubiletes vamos a necesitar 300 gramos de elote fresco ya rebanado, como lo pueden ver aquí, es lo equivalente a dos tazas y si se preguntan cuántos elotes serían, son aproximadamente cuatro elotes. Diez huevos, ya los tengo aquí reventados y están también a temperatura ambiente. Una cucharadita de vainilla, 500 mililitros de leche condensada, sería lo equivalente a una lata y media de las grandes que nos venden. De todos modos, en la caja de descripción de este video les voy a dejar todos estos ingredientes listados en distintas unidades de medida. Y 200 gramos de mantequilla o margarina, lo que ustedes decidan utilizar sin sal, y debe de estar derretida pero no caliente. En esta ocasión les estoy listando los ingredientes dentro del video, porque todo esto lo tenemos que licuar. Sin embargo, no va a caber en la mayoría de las licuadoras caseras que tenemos. Así que vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes en partes proporcionales, a que quede muy finito el licuado y al final integramos todo. Voy a agregar unos pocos huevos primero, un poco de la leche condensada, un poco de la mantequilla, y un poco de elote. La cucharadita de vainilla. Y vamos a licuar. Tengo ya aquí en este recipiente la mezcla para el relleno de los cubiletes de elote. Lo hice en dos tandas finalmente. Lo que voy a hacer es mezclar un poco para que quede homogénea la mezcla. Ahora sí vamos a rellenar nuestros cubiletes con lo que acabamos de licuar. Vamos a dejar casi hasta arriba. Y una vez que tengamos ya llenas nuestras charolas, vamos a llevar al horno que debe de estar precalentado a 190 grados centígrados. Y le va a tomar aproximadamente 50 minutos. Pero también podemos verificar con la prueba del palillo y cuando notemos un color ligeramente dorado en la superficie. Esta cantidad de mezcla y de masa nos alcanza para unas 24 piezas aproximadamente. Como les repito en la caja de descripción de este video, les voy a dejar las medidas de mi charola, el listado de ingredientes y todo lo que necesitan saber sobre esta receta. Y bueno, luego de 50 minutos de haber estado en el horno, mis cubiletes ya quedaron listos. Les muestro cómo es que quedan recién salidos del horno para que vean que es normal que ahorita tengan pancita, pero poco a poco van a bajar. Ahorita están muy calientes, me voy a esperar unos 10 minutos a que baje la temperatura para poder desmoldarlos y ponerlos en una rejilla y ahí acaben de quedar totalmente listos para ser consumidos. No sé si se percataron, pero yo no engrasé mi charola y esto es porque de hecho no es necesario. Ya que la base de los cubiletes lleva bastante mantequilla, entonces apenas muevo un poquito con un tenedor y si se fijan, sale perfectamente. Voy a ir quitando de la charola para pasar a una rejilla y que no vayan a crear humedad en la base. Vamos a hacer un acercamiento para que vean cómo es que quedó. Esta costra, esta base es muy rica, es muy parecido a un polvorón. Como vieron sale perfectamente, no ocupamos ni capacillo ni tampoco engrasar, por lo mismo de que la base lleva mucha mantequilla. Les voy a dejar por aquí el enlace en la pantalla de la receta de los cubiletes de queso por si quieren verla en este momento. Y pues así hacen de los dos sabores. Vamos a partir uno de estos cubiletes para que vean cómo es que queda. Miren, vamos a presionar un poquito con el dedo para que vean que es muy suavecito, cremosito. Y como les digo, esta parte de aquí luego algunas personas me dicen oye, no es muy seca, no es muy dura. Para nada. Como les digo, tiene la consistencia de un polvorón. Para quienes están preguntando si pueden utilizar elote enlatado, sí lo pueden hacer. La cantidad sería la misma. Solamente consideren que el color va a cambiar un poco, pues es amarillo y el dulzor también va a ser un poquito más fuerte, pero igualmente deliciosos. Pues hasta aquí mi receta. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Por lo pronto yo los veo en la siguiente receta. Hasta luego.